He hecho una voz. Estamos ahorita en la Sala Roja del Centro Cultural de la Católica, a punto de presenciar la película El Acuarelista. Adivina con quién estoy. Hola, soy Luis Carlos Borneo, a la habitación de Henry Spencer, tomando Coca-Cola como el chino Hummer. Y además con Alicia Biza. Sí, comiendo chompe de chocolate. Alicia, ¿qué se siente ser la jefa de prensa de este festival tan grandioso? Es bien raro ser periodista que a la vez... Ay, perdón. Pero graba a Leia. Ella es una espectadora de la película El Acuarelista que quiere salir de un video. No me di cuenta. Pero tú grabas sin banderita, ¿cómo ves? Es raro que ahora todos los periodistas te odian cuando tú misma eres periodista. Es como estar de lado al lado del espejo. ¿Te ven a ti? Sí. ¿Qué expectativas hay de esta película, El Acuarelista? La verdad, yo no tengo mucha información. ¿No? No, y... Yo sé que se firmó dos veces. Ahí me estaban de contar que tú nunca duras a una actriz. Bueno, se firmó dos veces porque la filmaron una vez entera y al director no le gustó. Y entonces llegaron otra vez. Ah, de verdad. ¿Qué nos espera de nuevo en la habitación de Henry Spencer? De nuevo, mucho más personajes. La cocina de Henry Spencer con el chino Hama. Ah, sí. Y vamos a hacer con Alicia un programa de Spencer en vivo, pero un sábado al mediodía, para que lo vea la gente que está en Europa. Porque cuando hacemos Spencer en vivo en las noches, la gente que está afuera, o sea, en Europa, es madrugada. Claro. Y se queja. Con otros... Con otras actitudes. Que no sea América. ¿Cómo se llama tu blog? Infiltrados. Saludos para Infiltrados. De puta madre. Y nada, saludos para ustedes y que la pasen de puta madre. Y visiten la habitación de carrercacer.com y... Buscan novio. Buscan novio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Manuel Izaguirre de Chiclay. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Todo muy bien aquí en el festival. Recién llegando hoy día, domingo. Día complicado desde temprano con la conferencia de prensa de la acuarelista, ¿no? Ahí podemos ver a Daniel Rodríguez, director de la película. Director Trujillo. Fuera rector de la UPN, presentando su película y ahora dando, pues, testimonio de su película. Yo he visto sus cortos, son muy buenos y vamos a ver qué tal le va a la acuarelista, ¿no? Yo confío mucho en la acuarelista y soy seguidor de sus cortos, así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal el festival, vamos a ver qué tal la película y vamos a ver qué tal la programación también. Día, Manuel, ¿qué piensas que un festival hacía acá en Lima, qué importancia tiene en el Perú para las provincias y para nosotros que vivimos allá tan lejos de la capital y que nos es tan difícil realizar trabajos, ¿no? Bueno, alucinante la posibilidad de que exista un festival que se está descentralizando de a pocos. En Trujillo han programado algunas películas, en Mariquipa también. Vamos a ver si el otro año el festival puede llegar a Chiclayo, esa es la idea. Y no solo estar un pequeño grupo de gente de Chiclayo aquí en el Festival de Lima, donde hay gente de Purex, somos un grupo pequeño de Chiclayo y ojalá pues abra la posibilidad que también el festival con algunas películas pueda llegar a Chiclayo y también una que otra conferencia, así como la que hemos asistido hoy día a la presentación del acuarelista con Daniel Rodríguez, ¿no? Bueno, Esperamos que este festival nos traiga mayores satisfacciones en cuanto a provincias. Sí, ojalá, ojalá abra la posibilidad de que llegue también el Festival de Chiclayo. Qué chévere que Luis acá pueda estar en el festival registrando, tomando material que pueda servir allá a Chiclayo y que nos invite a participar en un festival tan importante para el cine nacional y un festival que trae a gente de fuera, que viene gente de toda Latinoamérica y apoyando también la participación peruana, pues con Daniel Rodríguez y el acuarelista, ¿no? Bueno, ¿y qué trabajos esperamos nuevos tuyos en cuanto a propuesta de cortometraje o de repente algún largo en futuro? Sí, hay una posibilidad de hacer un corto para este año y bueno, la película que esperemos estar grabándola, si Dios quiere, si no es a fines de este año, es a inicios del otro, pero ya también el guión se está desarrollando y vamos a ver cómo nos va con esta primera película Chiclayana, ¿no? Vamos a ver qué tal, ¿no? Pero sí, el proyecto está allá, estamos en camino, hay gente que nos va a apoyar aquí de Lima, pero enteramente la película va a ser Chiclayana con gente Chiclayana y vamos a ver qué tal nos va con esta primera experiencia de largometraje en Chiclayo, ¿no? Muy bien, gracias Manuel, que nos estamos viendo más tarde. Gracias Manuel, María. Chiclayana con gente 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 de Lima, que es una película